¡Hola a todos chicos! Y bienvenidos a este nuevo video Hoy probaremos juntos este nuevo juego que se llama Dino Scamers Dino Tamers, Arex, Dino Tamers Dino Scamers Y bueno chicos, con estas primeras imágenes me parece realmente interesante Digo, tenemos humanos que cabalgan dinosaurios Dinosaurios que también se ven muy bien hechos Si es cierto, ¿y ese que cosa es? ¿Es un Velociraptor? Yo creo que es un Deinonico ¿Tú crees? Si es posible Pero bueno, hoy elegiremos el look de nuestro personaje Veamos, entonces tenemos varios tipos de cabello Aunque me importa poco como se vea el humano Referiría a saber más cosas de los dinosaurios Bueno, ya que estás en eso, elige un look también para el humano, pobrecillo Bien, entonces le dejaré esta barba y este cabello que no se ve nada mal Continuemos Skin color o color de la piel Yo lo quiero con la piel oscura ¿Puedo elegir el outfit yo? El outfit, Arex, eso quiere decir la ropa ¡Aunfish! Sí, sí, bien, elígelo tú ¡Yo quiero este! No podemos usar ese, Arex, hay que desbloquearlo Oh, muy bien, entonces elegiré este Muy bien, sigamos adelante Elijamos al dinosaurio Ah, demonios, todos están bloqueados ¡No, qué lástima! Muy bien, nos quedamos con el Deinonico Accesorios, también todos bloqueados Oh no, tenemos este que está libre No sé para qué sirve, pero se ve genial ¡Es un reloj, Bastatore! Ah, sí, claro, Arex, así son todos los relojes ¡Exactamente! Bien, aquí tenemos más accesorios Todos por desbloquear Aquí tenemos algunas mochilas Armaduras Y cinturones Oh, espera, podemos usar este de aquí Bien, y ahora, ahora confirmar Ahora elegimos la modalidad de juego Podemos elegir jugar solo o multijugador Empecemos jugando solos, ¿verdad, Arex? Sí, sí, así tú y yo estaremos en el mismo equipo Perfecto, solo no me hagas perder Bien, esperemos a que cargue Se ve realmente interesante, chicos Espero que sea un juego muy divertido Esperemos que no nos decepcione Las ilustraciones también están muy bien Y aquí estamos Oh no, chicos, no me hagan leer en inglés, por favor Es cierto, aunque deberíamos hacer un curso de inglés Bastatore y yo no sabemos nada Vamos, Arex, no digas eso ¡Es la verdad! Bien, entonces ignoremos Eh, ¿qué tenemos que hacer aquí? Eh, creo que podemos hacer un gesto o bailar Deberíamos bailar, veamos qué ocurre No pasa nada si hago clic aquí Tal vez si deslizo el dedo Muy bien, deslizando el dedo puedo mover la cámara Vemos a nuestro alrededor Y debo decir que la ambientación realmente se ve genial Bien, la flecha nos indica que vayamos hacia allá Y hacia allá iremos ¿Qué hay que hacer? ¿Hacer clic sobre él? Bien, cambió la posición de los íconos ¡Intenta darle ahora! Bien, trataré de darle ahora ¡Oye! Increíble, está bailando Y ahora Bueno, fue una danza muy útil Creí que sería una danza de la lluvia O algo por el estilo Nah, no pasó nada de nada Bien, hagamos clic sobre él Salen de nuevo los íconos No entiendo qué hay que hacer Ese es el gesto Hola, hola ¿Qué tal? Oh, entiendo chicos Para que se mueva hay que mover este pequeño círculo de aquí Entendido ¡Guau! ¡Oh, oh, oh! ¡Encontramos a un dinosaurio! ¿Y eso qué cosa es? De lejos parece un anquilosaurio Pero no estoy seguro Bien, cumpliendo con lo que dice la chica Hay que capturarlo Veamos, nos escondemos en la maleza Y nos acercamos lentamente Más lento, Bastatore Más lento Bien, chicos No creo que sea un anquilosaurio No veo nada en su cola Oh, no, chicos Miren, arriba dice anquilosaurio Pero debe ser un error Los anquilosaurios tienen nodos sobre su cola Este no es un anquilosaurio Bueno, Bastatore Quizás fue un error Muy bien Continuemos con la casa Si no tiene nodos en la cola No puede atacarnos Así que es inofensivo Quizás se gire y tenga un cuerno en la nariz Oh, vamos, Arex Los anquilosaurios no tienen cuernos en la nariz Bien, acerquemos Nos toquemos este ícono de aquí Ah, ¿qué le ocurre? ¿Qué le lanzamos? ¡Oh, pobrecillo! Pero, chicos Esto es violencia contra los dinosaurios Si le damos de nuevo, ¿qué pasa? ¡No, lo lastimaste! ¿Y qué puedo hacer, Arex? Evidentemente se juega así Ah, espera, ¿qué pasa? ¿Por qué ruge hacia ti? No, Arex se escapó ¿Cómo? Bien, chicos No sé qué pasó Pero hicimos molestar al dinosaurio ¿Tú crees que se molestó? ¡Le lanzamos cosas encima! Bueno, es lo que había que hacer, Arex Acerquémosnos un poco más Poco a poco Así, así Poco a poco Poco a poco Bien, de nuevo hay que lanzarle algo sobre la cabeza Y esta vez hay que ser veloces Sí, pero no le hagas daño Eso no depende de mí, Arex Bien, empecemos ¡Toma esto! ¡Oh, no puedo ver! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Me da tristeza, pobrecillo! Muy bien, se volteó hacia nosotros Bien, ¿y dónde estamos ahora? Muy bien, chicos Esto sí es un anquilosaurio ¿Lo ven? Tiene nodos en su cola y en la espalda ¿Y eso qué es? Parece un dinosaurio con antenas Es cierto No, no tengo ni idea de qué es eso ¿Un apatosaurio espinado y con antenas? Quizás sea un híbrido Es posible, pero no lo sé Veamos qué podemos hacer ¡Oh, eso sí es un anquilosaurio! Ah, no, espera No es un anquilosaurio Ahí dice dragon ¡Oye, déjame leer! Espera, déjame rodar Bien Dragon close ¿Por qué dragon close, chicos? Este es un anquilosaurio Yo creo que todos están genéticamente modificados Sí, deben ser especies nuevas Mira ese, se llama Brutal Longtut Sí, sí, espera Brutal Longtut No me escupas, Bastatore Disculpen, chicos Quiero explorar un poco por aquí La situación es realmente muy extraña Este, en cambio ¡Ah, no, chicos! No son los nombres de los dinosaurios Son los nombres de los jugadores ¡Oh, bien! Tiene todo el sentido Me parecía muy extraño Todos son anquilosaurios Aunque algunos no tengan nodos en la cola Pero bueno Ahí hay un estegosaurio ¡Oh, Dios! Nos acaba de pasar encima Un espinosaurio, creo Es muy hermoso Giremos hacia acá A la lejanía tenemos a un estegosaurio Bien, chicos Creo que por ahí podemos terminar ¿Podemos continuar la próxima vez, Bastatore? Seguro, Arex Este juego se ve muy interesante Lo único que no me convence Son los dinosaurios que siguen órdenes de humanos Digo, los capturan Y luego los obedecen ¡Vamos, chicos! ¡Oh, Dios! De vez en cuando me asusto Con los dinosaurios que tengo encima Al menos avísenme Como decía Quitando esto se ve como un juego muy interesante Ningún dinosaurio fue maltratado en este video Lo juro Sí, vamos Igualmente solo es un juego Así que nada Díganos qué opinan de estos dinotamers Y nos veremos en el próximo video ¡Adiós a todos! ¡Adiós, hermosos!